Volvamos un poco a los orígenes, que aquí nos gusta mucho Nirolos hablar de esos primeros pasos, y es llevarte al FC Barcelona, donde un poco creciste de la mano de Luis Enrique. ¿Cómo de importante fue el que te aportó a ti? ¿Cómo de importante fue el que te aportó a ti? Hasta ese momento he estado jugando más de pivote, de mediocentro, y fue él el que me vio, me reconvirtió, empezó en los entrenos, me costó mucho entrar con él a jugar, apostaba por jugadores más veteranos, de más experiencia, y me costó mucho, pero ya me vio que podía rendir en la posición de central, y un poco antes del final de primera vuelta empecé a tener minutos, y ya fue toda la segunda vuelta entera, y de allí fui indiscutible para él, y los tres años que estuvimos juntos jugué prácticamente todos los minutos posibles, y después fui también el entrenador que me llevó a Vigo, al Celta, después de un mal año, un muy mal año mío, de una lesión grave, y un mal año en Mallorca, así que, bueno, le debo, no todo, pero prácticamente todo lo que ha sido mi carrera a Luis Enrique, y él sabe que estoy molestable siempre agradecido por lo que ha hecho por mí, y como te digo, un entrenador clave en mi carrera. De hecho, tu caso, por así decirlo, es un poco curioso porque has tenido a dos de los mejores entrenadores, al menos en el panorama actual, que son Luis Enrique y Guardiola. ¿Qué les diferencia un poco a ellos dos? Sí, la verdad que soy muy afortunado. De Guardiola, me quedo con la espinita de no haber podido trabajar un poco más con él, siendo como con Luis Enrique, sí que trabajé desde el inicio con él, por decir una forma, y crecí con él. Con Guardiola ya llegué en casi su última etapa. En el Barça sí que lo viví como en pretemporadas y en espacios, sí, pero no he tenido la gran suerte, creo, de haberlo trabajado tanto desde el principio, ¿no? Tenerlo en una continuidad de dos, tres años, como si tuve con Luis Enrique, pero son entrenadores, bueno, como dices tú, dos de los mejores del mundo, sin ninguna duda, y un honor y un orgullo increíble poder haber podido entrenar a los dos. Tienen cosas muy parecidas, pero también tienen otras muy diferentes. No sé decirte exactamente qué es cada una, pero, como te digo, grandísimos entrenadores y, bueno, un orgullo haber podido ser entrenado por ellos. Desde fuera, cada una a su manera, porque, por ejemplo, Pep Guardiola es muy metódico y Luis Enrique tiene alguna anécdota de esto de subirse a un andamio para ver los entrenamientos. Son un poco obsesos o están un poco obsesionados con su profesión, parece. ¿Es tan así? ¿Lo viven tanto? Sí, sí, yo creo que es la clave, que no hay otro secreto que vivirlo, trabajar, no 24 horas, pero casi, dedicación máxima de los dos en todos los detalles, todos los aspectos posibles del juego, del rival, del, como te digo, después tienen diferentes matices cada uno, a la hora de transmitirlo, lo que sea, pero los dos dedicación máxima y absoluta por lo que hacen, trabajo y, aparte, con buenos grupos y con buenos equipos de gente alrededor para dejarle al jugador lo más masticado posible lo que tiene que hacer dentro del campo, porque eso, al final, para los jugadores es una ventaja increíble, ¿no? Y la capacidad de leer cada partido, de leer a cada rival, de saber qué toca cada día, creo que son únicos. Siempre hablan, de hecho, de jugadores que les han tenido, de un poco ese cambio de mentalidad que han vivido ellos mismos teniéndoles a ellos. Sí, 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 como te digo, son gente diferente, son muy buenos en lo que hacen, pero, como te digo, se lo trabajan, no es que sean muy buenos y ya está, sino que es dedicación diaria, 24 horas al día, te diría yo, de trabajo, trabajo, trabajo y, al final, les da el resultado porque son muy buenos, pero que se lo trabajan mucho y, evidentemente, dejan las cosas lo más fáciles posible al jugador. Sí, que no es algo que nace de la noche a la mañana, vaya. Exacto. Y en esa transición del filial al primer equipo, justo fue en el 2009, 2010, por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Y que fue la época del sextete, de hecho, en ese año, que vaya nombre sabía en el primer equipo, que estaban Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Ibrahimovic, Henry, bueno, unos nombres espectaculares. En esa época, ¿cómo era de difícil o de fácil para un canterano llegar al primer equipo? Bueno, es que, como dices tú, te pones a pensar los nombres que había por ahí, es una locura, es una locura. Como te digo, yo, es un honor, no sé ni qué palabra ni qué objetivo darle, ¿no? Un honor, un orgullo muy, muy, muy grande de haber podido somar la cabeza en esas plantillas, en esos equipos, en una época tan buena para el barcelonismo. Como te digo, creo que era fácil el hecho de llegar y estar con ellos y jugar con ellos, incluso por la tremendísima calidad que tenían. Te hacía todo más fácil a ti, pero después también creo que tener plantillas de tantísimo nivel y de tantos jugadores tan, 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 tan buenos hacía más difícil consagrarse y quedarse allí, ¿no? Cuando las cosas igual están peor o están mal, igual es un pelín más fácil que llegue gente de abajo y se pueda acoplar y se pueda quedar y pueda dar el rendimiento que da. Después, cuando las cosas van bien y hay jugadores tan, tan buenos, cuesta, yo creo, mucho más hacer cambios o cambiar. Igual eso es lo que costó de que jugadores que veníamos de abajo, afianzarnos y quedarnos en el primer equipo del Barça. El primer equipo del Barça. Sabemos que están siempre los mejores jugadores del mundo y es difícil. Pero, vamos, como te digo, en mi caso es un honor tremendo haber estado allí, haber podido aprender de ellos, vivir el día de ellos, de jugadores y, bueno, durante estos años de tantísimo nivel. Y tú, aunque fue con algo más de edad, supongo que te fijarías, porque tenías dos ejemplos, dos estandartes delante que eran Puyol y Piqué. ¿Cómo es aprender de esos dos centrales? ¿Por qué nombres? Sí, increíble. Por eso te digo que una afortunada total de poder vivir y convivir con ellos y entrenar con ellos y aprender de ellos el día a día, no solo dentro del terreno, pero también fuera. Vaya dos ejemplos. Es que, bueno, muy afortunado, muy afortunado me siento de haberlo podido vivir así, de haber estado con ellos y de haber trabajado con ellos todos esos años y aprender mucho, muchísimo de todo lo que hacían. Y si tuvieras que quedarte con una cualidad de uno y otra cualidad del otro, ¿cuál sería? Es difícil. Te pongo en un apuro, ¿eh? Sí. De Puyol igual el liderazgo me quedaría. Eso, el liderazgo, la manera de... Es que de Puyol... Con todo, ¿no? Además, también el hecho es que con casi todo, de trabajar, como trabajaba... Ver a Puyol, yo que llegaba tan joven y él siendo ya un veterano, como trabajaba, como entrenaba cada día, cada rondo, cada ejercicio... Era, bueno, una maravilla. Una maravilla. Y de Puyol, más igual en lo futbolístico, ¿no? No, el balón, el trato de balón, los que nos gusta sacar el balón, tener la pelota... Y que es una referencia, ¿no? Entonces, no sé, te diría... Es que en una mezcla de las dos, pero quedarme con una solo de los dos es muy difícil. Y tú, cuando estabas también empezando en el FC Barcelona, estaba el Messi que tenía por detrás a Xavi, a Iniesta... ¿Cómo ha cambiado ese Messi del Messi que vemos ahora? Es que Messi es tan bueno que la hace bien en todos lados. O sea, evidentemente, como dices tú, estaba en Xavi, Iniesta, y Busquets, para mí, el mejor medio campo del mundo. Y Messi, pues, estando solamente arriba, recibiendo balones de ellos, bastaba, por decir una forma. Ahora estamos viendo a Messi igual que ha crecido, que tiene más edad. Igual le gusta un poco más bajar, recibir como casi de interior y muchas veces dar el pase a él en vez de que se lo den a él. Pero es que, como te digo, es tan bueno que no sé quién fue que dijo jugar en cualquier posición del campo y sería el mejor igualmente. Pues es que es así, es así. Es que no hay match. Es el mejor y es que lo hace bien donde sea. Es que no... Por eso te digo que casi no se puede ni comparar con nadie más. Entonces, para mí es él y después el resto. Y ya te digo, ahora, en vez de jugar igual tan arriba, viejo de paso nueve o en banda un poco, metiéndose para adentro, ahora puedes jugar casi de interior y, como te digo, dar el pase él para que finalicen otros. O dar un pase casi final y llegar otra vez casi como desde segunda línea, como si fuera un interior llegador. Bueno, poco más que decirle que es el mejor y que hace casi lo que quiera dentro del campo. No sé si has tenido la posibilidad de ver la serie The Last Dance, que trata de Michael Jordan. No, no he tenido la suerte, la verdad. Está muy pendiente, muy pendiente, pero está oleado estos días. Ahí hablan del fuerte, o sea, temperamento, por así decirlo, del carácter que tiene que tener al final un genio. Y con Messi no sé si pasaba igual, porque en su día llegaron a decir que te llegó a amenazar, usaban. No sé si tenía ese carácter tan fuerte que al final los genios, pues igual sin eso no son tan genios. Evidentemente tienen que ser así. Yo siempre digo que tiene que ser muy difícil ser tan bueno. Y es que es verdad, es verdad. Es gente única, es gente diferente, como dices tú. No es casualidad, un poco lo que hablábamos antes de Luis Enrique y Guardián. No es casualidad que estén ahí. Tienen unas cualidades, evidentemente, sobrenaturales casi, por decir una forma, en el caso de Messi. Pero que también hay muchas cosas detrás. Que no es solo talento. Con solo talento no vale. Tienes que tener carácter, mentalidad. Para estar tantos años, día tras día, un poco lo que decía de Puyol también. Son gente que tienen algo que les hace estar día sí, día también, año sí, año también, allí arriba. Querer ser siempre los mejores, querer estar siempre arriba del todo. Y eso no es nada fácil. Tienes que tener una cabeza y una mentalidad muy fuerte. Y, evidentemente, como dices tú, a veces un temperamento más fuerte que el resto. Porque si no, igual no te da para ser el mejor. ¿Alguno de los nombres que has dicho te ha sorprendido igual en un entrenamiento, en un partido, de decir el alma o no sé, el carácter que tiene este tío? Es que no sé decirte, pero casi te diría, por ejemplo, en un Barça-Madrid, es fácil que todo el mundo esté metido. Pero, por ejemplo, yo jugué, mi primer partido titular fue en Almería, que ganamos 0-8. Y estando 0-5, en Almería, Puyol me gritaba, me hablaba todo el rato, para aquí, para allá, colocado, tal, cual. Y dices tú, madre mía, ¿sabes qué pasada? Que es que ni un segundo de ningún partido, sea el que sea el resultado, bajaba la guardia. Y eso es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. En momentos que es más fácil que se te vaya un poco la cabeza o ya dejarte llevar, pues ahí estaba él, ¿no? Exacto, exacto.